Cada invierno, el mismo problema. Al lavar, el agua está tan fría que hasta me duelen las manos. Ya no tienes que pasar largas y dolorosas horas enjuagando en agua fría. Solo usa Downy Libre Enjuague, que elimina la espuma en un solo paso, sin dejar restos de detergente. Ayudando a que tus manos estén menos tiempo en agua fría. Disfruta tu ropa fresca y suave con más tiempo para ti. Con Downy Libre Enjuague. ¡Gracias!